Te cuento que estamos con novedades importantes los terceros jueves, ¿no? Es que se da a conocer la cifra de la inflación, si no lo viste por las pantallas de cable de TV abierta, te cuento. Empezamos por el número más chico, el más grande. El más grande es 64, que es la inflación acumulada interanual. Esto es entre julio y julio de 2021 a 2022. Vamos a la más chica, que es 5,3, es la inflación que dio para junio. O sea que estamos algo retrasados con la medición y, bueno, se postergará para agosto, que muchos ya dicen que va a estar bastante elevada. Un mal día, un llorno tristísimo, dirían los italianos, para los argentinos, no para un gobierno en particular, ¿no? Me parece a mí. Donde, si bien hay un fracaso en materia de gestión económica de este gobierno, el llorno tristísimo es para toda la sociedad argentina, lamentablemente, y muchos que no tienen nada que ver con esto. La sufren, solamente la sufren, sin haber provocado esta situación. Un 5,3 que va derecho a los bolsillos de todos los argentinos, donde, bueno, los salarios, ese triunfo, esto es como en el fútbol también, ese triunfo que se festejó allá por febrero, de que el salario había crecido 1 o 2 puntos por encima de la inflación, duró poco, es como que se festejó un 1 a 0 y después vino toda la goleada encima, ¿no? De marzo en adelante vino toda la goleada encima. A tal punto que todas esas negociaciones que, entre comillas, eran exitosas para muchos gremios, ahora no lo son tanto, la están aguantando. ¿Por qué te digo la están aguantando? Porque, por ejemplo, se negoció con cláusula de revisión, no creo que haya habido gatillo, pero sí de revisión para septiembre, y daba un índice de actualización de entre 30 a 39, según los gremios. Ayer hablábamos con uno, ¿no? Justo de SICOP, de Asociación Profesionales de la Salud en provincia, negociaron el 38 hasta agosto inclusive, y estamos en 36,3, y no se conoce todavía el índice de julio, con lo cual todos van a estar por debajo de esa negociación que muchos dijeron es exitosa. Hoy conocí el pedido de paritarias, recién ahora, porque otros lo están sugiriendo, recién ahora, porque no es que hay un 5,3 de ahora que nos sorprende a todos, es el cuarto mes de un 5,3, o el quinto, si contamos el 6,7, y recién ahora, algunos gremios están pidiendo paritarias. Digamos, uno no quiere decir nada, pero ante un gobierno con otro signo político, creo que ante el primer 5,3, estaban pidiendo paritarias a las 48 horas declarando un paro. Bueno, hoy conocimos que AT, provincia de Buenos Aires, por carta formal al Ministerio de Trabajo, me parece muy bien porque corresponde hacer esa vía formal, está pidiendo las paritarias. Para el gusto de muchos, algo demorado el tema del pedido de paritarias de parte de AT. Disímil, justamente la performance de algunos gremios, disímil lo de AT pidiendo paritarias, respecto de un gremio como el otro día, veía aceiteros, que estuvo cerca del 50 y pico por ciento, buenas negociaciones hacen justamente dirigentes de aceiteros, teniendo en cuenta que es un producto exportable, ¿no? Con valor agregado exportable, desde mucho ingreso de divisas. Los bancarios que están en 60 por ciento, imaginate que negocian en 60 por ciento, los bancarios, pero es para todo este año, calendario, y da 64 la interanual, con lo cual, yo no sé si se viene un por las dudas de los bancarios para pedir paritaria otra vez, y agarrate si piden paritaria a los bancarios, porque los bancos la tienen, debe estar diciendo justamente el dirigente de los bancarios. Y bueno, que no te sorprenda que, junto con lo que es una actualización de paritarias, venga, Dios quiera que no, este tema de que... Bueno, ojalá que sean paritarias, pero sin repercusión en los precios, aún no es un ingenuo, pero las paritarias en gran parte van a ir a precio, como así también el dólar. Cuando hablaba del yorno tristísimo para la economía, es porque el dólar blue ya está abrazando los 290 pesos. Y vos me podrás decir, ¿qué tendrá que ver todo esto? Bueno, debe tener que ver, porque si la otra vez con un 280 se cerró la economía, o se entrecerró la economía porque no definían precio, porque, como te dicen todos los pymes productores, demandan la mercadería con ramito abierto, sin factura, y si me lo pagás después, y vos sabés lo que es cobrar o recibir un insumo que no sabés qué precio va a tener, y que no sabés a qué precio, porque a un consumidor le podés decir, che, me lo pagás después a alguien con el que se tiene mucha confianza. De la misma manera que a nadie le dirías, che, firmame este pagaré abierto, nadie lo haría. Con lo cual, estamos en la economía de la incertidumbre, en la economía de la confusión total, en la economía en la cual nada puede estar bajo control, lamentablemente. Con lo cual, bueno, hay... Desde ayer que decimos semáforo amarillo para los gobernantes, semáforo amarillo para un equipo económico, bastante flamante, ¿no? Que adoptó sus medidas, pero parece que no da resultado. Porque cuando se tira la piedra y se esconde la mano, se pone el título de la noticia, no se pone el desarrollo de la noticia, esto los periodistas lo entendemos. En materia económica se hizo una expresión, lo del otro día, lo del lunes, se hizo una especie de manifestación de principios generales, una suerte de expresión de deseos o de confirmación de deseos, de a dónde se quiere ir. Ahora, en una economía de la incertidumbre, de la desconfianza, cuando vos no decís el cómo, cuando vos no escuchás medidas ciertas y fuertes que digan, acá está el decreto que dispone tal medida de achicamiento del déficit fiscal, acá está justamente tal medida que dispone hacer algo con los bancos. Acá está tal medida que dispone hacer tal cosa con los precios, no sé. Y tantas otras cosas, todo se evapora. Con una ministra, Silvina Batake, que por ahí no tiene ella la culpa de todo, en un 100%, pero que no se sabe, en un gobierno donde no se sabe quién gobierna, no hay unidad en la acción, no hay cohesión de los tres grandes socios del frente de todo, porque sabemos que el presidente per se no tiene el gran poder concentrado. Me parece que, bueno, todo está a la deriva, o en riesgos de estar a la deriva. Con lo cual, bueno, hoy es una postal bastante de sabor amargo, que estamos configurando, donde vemos que hay un 5,3% de inflación, creo que es el tercer mes de un 5, y que le sucede a uno de 6,7. Y lo que dicen que esto precede a una inflación calculada cerca del 8 o 9, para el mes que viene, con una inflación de alimentos que va a ser bastante, bastante fuerte, teniendo en cuenta que eso incide en la canasta básica alimentaria. con un dólar blue a 2,90, con dólares legales, liquis, MEP, entre 2,90 y 300, que todo eso incide, porque hay brecha, porque no hay referencia, porque ni el comerciante, ni el PYME, ni el mayorista tienen la forma de definir precios, porque ante esta situación tan volátil, una mala decisión en torno a los precios puede provocar quiebras, puede provocar justamente cierres de comercio, que es lo que no queremos. Ya sufrimos con una cuarentena mal administrada en el 2020, muchísimos cierres de comercios, donde ahí sí que hubo una suerte de pérdida inesperada, y lo único que hubo fue una limosna con dos ingresos familiares de emergencia, nada más. Ahora cuando hubo renta inesperada, se aplicó todo, cuánto impuesto podía, se recorrió a la biblioteca de los tributaristas progresistas para fijar impuestos. Cuando en abril del 2020 vino la cuarentena y la cadena masiva de cierres en la economía, no, no hubo medida acorde con todo eso. Apenas un par de aspirinas para calmar un cáncer, como se suele decir justamente. Bueno, no es lo mejor que te puedo decir en esta introducción de El Enfoque Provincial en este espacio que hoy te vamos a estar acompañando hasta el próximo video.